Música Los YouTube Shorts son el dojo formato que YouTube ha establecido para poder igualarse por decirlo así a TikTok o a los cortos que subimos en WhatsApp o en Facebook las historias, entonces YouTube ha tratado de implementar esta aplicación la cual aún no está disponible en todos los países en el dispositivo, hay que hacerlo de otra forma hay que hacerlo con un editor, hay que hacerlo con otro formato y poder llevarlos a YouTube para que se puedan visualizar, uno de los países que actualmente tiene habilitado el botón para poder realizar esta aplicación es la India y si nosotros vemos en este corto video vemos que hay un botón que dice crear shorts que si tú miras tu celular en este momento no lo vas a encontrar, no lo vas a tener porque no está habilitado aún, YouTube está trabajando en esto, perfeccionando, haciendo las cosas bien para que podamos tener en su momento en nuestro dispositivo móvil el botón para crear los shorts enseguida sin tener que ir a ningún editor, ninguna plataforma para poder hacerlo como vamos a mirar ahorita como lo podemos hacer en un programa, en una plataforma totalmente gratis sin necesidad de tener instalado en nuestro computador y sin saber de diseño y utilizando mejor los videos de otras personas para crear vistas y llevar personas a nuestro canal entonces te invito a que miremos como hacemos un shorts en Canva para poder llevarlo a nuestro canal, así que vamos ok, Canva nos permite crear múltiples diseños para nuestra plataforma de Instagram, de Facebook, de YouTube, para crear videos, para crear posts, para crear historias, en fin, lo que vamos a mirar hoy es como vamos a poder crear un video shorts tomando el video de otra persona en YouTube sin derecho de autor para no tener problemas y poder llevarlo a nuestra plataforma dependiendo del nicho, el cual es tu canal, ok, estando aquí en Canva vamos a ir aquí a video, diseña lo que quieras, le damos clic en video, video para dispositivos móviles, este que está acá, esperamos que se nos abra acá la plataforma y listo, tenemos aquí la interfaz de cómo vamos a realizar el shorts que vamos a utilizar para traer personas a nuestro canal, traer visualizaciones que es lo que nosotros queremos que nos conozcan y podamos traer más personas a nuestro canal y se puedan suscribir a nuestro canal, vale, entonces vamos a ir ahora a YouTube, ok, estando aquí en YouTube vamos a ir a buscar aquí con una frase en inglés, vale, que la tengo, how make apps in 7 days, le damos enter, nos vamos aquí donde dice filtros, nos vamos a crear características y buscamos lo que dicen creative commons, le damos clic acá y aquí vamos a buscar un video que tenga bastantes visualizaciones, vamos a coger este que dice 3.3 millones, confiamos el link y nos vamos a descargar este video, yo por lo general utilizo jedosmate.com, le damos acá pegar y vamos a descargar, la mejor resolución, vamos a darle descargar, descargar y esperemos que descargue y ya regresamos, ok, teniendo ya el video descargado vamos a mirarlos y vamos a ubicar el tiempo en el cual nosotros queremos crear el shorts para este video, ya yo lo miré, ya lo visualicé, ahorita lo que vamos a hacer es traerlo acá, traerlo acá a Canva y poder organizar el video, entonces para eso lo que vamos a hacer es aquí a mano izquierda, nos vamos a archivos, subir archivos, dispositivo, que están aquí en descarga, buscamos el video, el que tenemos y esperemos que el video se cargue, bueno ok, una vez que ya se nos subió el video, vamos a traerlo acá al lienzo, 3, le damos al dar, si pudiésemos conseguir un video que sea vertical, sería muchísimo mejor, vale, entonces pero por ahora tomemos este, que podemos hacer acá, podemos irnos acá, seleccionar todo el lienzo e ir a colocarle un fondo, puede ser gris, puede ser rojo, puede ser rosa, vamos a dejarlo como rosadito y podemos hacer algo, podemos irnos acá a texto, podemos que ahora en estos textos, podemos escoger acá por ejemplo este, traerlo acá, subirlo y podemos colocarle un nombre, tomamos, lo centramos, y podemos duplicarlo si queremos, y lo colocamos abajo también, listo, teniendo ya este, este, esta imagen, lo que vamos a hacer es acá vamos a darle descargar, vamos a darle descargar, descargamos, y esperemos que se nos descargue, bueno ok, ya se nos descargó el video y vamos a mirar así como nos quedó, listo el siguiente paseo, vamos a subirlo a un canal de youtube, tengo un canal que estoy tratando de, de traer seguidores, de, de subir videos constantemente, vamos a probar con ese canal, ahorita lo estoy creando apenas, entonces no tengo seguidores, pero vamos a probarlo, ok, el canal que tengo se llama Do It Workout, está enfocado a tener música para hacer ejercicios en casa, pesas, abdominales, hasta el momento tengo 5 videos, voy a comenzar a moverlo para ver como nos va a cuantar, entonces lo que voy a hacer es, vamos a subir este videito, subir video, el que acabamos de hacer, ya que son abdominales y puede ir enfocado a lo que estamos haciendo acá, vale, entonces seleccionar archivo, voy a buscarlo donde lo tengo, donde estas, estas acá, listo, vemos que comienza a subir, vamos a colocarle un título, y vamos a colocarle importante, el numeral short, 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 lo copiamos, lo traemos nuevamente acá, y listo, esperemos que nos compruebe, esperemos que no tengamos problemas con derechos de autor, ni audio, ni video, esperemos la comprobación, a ver que nos dicen, y dejamos así, la miniatura, la que nos coloque YouTube, vale, eso es lo de menos, vamos a darle siguiente, procesando, nuevos contenidos para niños, siguiente, podemos añadir una pantalla final si queremos, siguiente, y no se han encontrado problemas, esto es lo que necesitamos, que no tengamos problemas de derecho de autor, con video, con audio, con textual, no se han encontrado problemas, le damos siguiente, público, y ok, y ahorita vamos a ver cómo se nos ve en el dispositivo, listo, aquí ya lo tenemos publicado, esperemos que se nos mueva, y ok, amigo, listo, esto es, absolutamente, si te gusta el video, te invito a que te suscribas, que le des me gusta, active la campanita, para ir subiendo más información aquí, entonces, bye bye, suscríbete también a este canal, para que hagas ejercicio, escuches música, chao chao. ok, si nos damos cuenta, ya en el canal, aquí tenemos el signo donde nos muestra la opción para poder crear, nos damos cuenta, que no es subir un video normal, transmitir en vivo, pero no creamos, no tenemos el icono de crear short, entonces si nos damos cuenta, acá nos dice, beta short, YouTube short está ahorita en beta, no hay algo ya definido, pero por eso es el tiempo para poder entrar a trabajar con esto.